Saludos amigos de Iglesia Viva, soy Micaela Díaz, me encuentro en compañía de la doctora Susana Inch, ella es asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana, bienvenida Susana. Un gusto, una alegría poder compartir. Muchas gracias, nos encontramos en esta oportunidad para hablar acerca del día del trabajo, en realidad del trabajo, después de vivir un tiempo difícil por la pandemia de COVID-19, donde distintos sectores se han visto afectados, pero principalmente el sector económico causando desempleos, ¿cuál es la situación actual que vive Bolivia en tema de trabajo? Perfecto, todavía no contamos con datos específicos que nos puedan dar una pauta de cuál es el impacto que ha tenido toda la pandemia, y también debemos sumar la conflictividad que vivimos en Bolivia el año 2019. Ambos elementos han tenido una repercusión muy importante en el tema económico del país. Muchas empresas se han visto obligadas a cerrar, lo que sin duda genera un desempleo muy alto, que ha ascendido, se dice, aunque todavía no hay datos específicos, a cifras mayores a las que habíamos tenido en años pasados. Esto además tiene que ver con que todavía no están claros los procesos de reactivación económica, es decir, estamos todavía con los efectos de la pandemia, con menos medidas restrictivas, pero todavía no claridad en cuanto a cómo se va a impulsar un poco más la actividad económica del país. Mientras eso no funcione, el desempleo seguirá y la situación del estancamiento económico de los ingresos también. No nos podemos olvidar que no ha habido incremento salarial en el año pasado, el salario mínimo también ha permanecido en el mismo índice. Entonces esos temas seguramente tendrán un tratamiento en este primero de mayo, que es la fecha en la que habitualmente se trata de mejorar ambos temas, tanto el salario mínimo como el incremento. Lo que se ha anunciado es que no se va a tocar un incremento salarial, pero sí se va a subir en alguna medida el salario mínimo nacional. Sin duda esto ayudará para el sector formal, los que están bajo una dependencia laboral, y va a tener un impacto también para el Estado, porque el salario mínimo tiene una incidencia en el bono de antigüedad. Pero en general, para todo el sector informal, que hoy está cada vez más grande, la gente tiene que desarrollar actividades sin una dependencia laboral, la situación es más difícil. Y no se perfila que eso vaya a cambiar en un buen tiempo hacia adelante. ¿Qué es lo que estamos por vivir? Lamentable también en todo lo que estamos por vivir, que estemos atentos. Querida Susana, en Bolivia hemos naturalizado el trabajo en niños y niñas, y también vemos una realidad difícil para las mujeres en tema de abuso laboral. Quisiéramos saber cuál es la posición de la Iglesia frente a esta realidad. Perfecto. Primero, para la Iglesia la dignidad humana es algo fundamental, y la protección a sectores vulnerables también. Tanto la mujer como los niños son sectores vulnerables. Es muy difícil hablar de justicia social en circunstancias en las que la pobreza tiene la presencia tan fuerte como la que existe en el país. Aunque se ha hablado de que ya no somos un país en desarrollo porque hubiera mejorado mucho la economía, en la práctica eso no se está dando. ¿Y por qué digo es muy difícil? Podríamos remontarnos a cuando se discutía el Código Niño-Niña-Adolescente. Podríamos recordar que hubieron niños lustrabotas que fueron hasta la Plaza Murillo y que demandaron de los legisladores que se reconozca el trabajo infantil desde los 10 años. Lo que va en contra de la normativa internacional, porque la OIT y toda la normativa vinculada a los derechos humanos de los niños prevé que la edad mínima para el trabajo son los 14 años. Lo formal es eso. De hecho, ya nuestra normativa se ha ajustado. El Código Niño-Niña-Adolescente ha modificado la previsión que tenía de trabajo desde los 10 años y ahora está regularizada a los 14 años. Pero eso no significa que los niños menores de 14 no trabajen. Lo que significa es que ellos no tienen ningún amparo legal. Entonces, no se resuelve. La intención normativa ha sido protegerlos y no permitir que trabajen siendo menores de 14 años. Pero al establecer este parámetro, el grave problema es que no se evita que efectivamente los niños trabajen, ya sin un amparo legal. Entonces, la Iglesia ha estado intentando, durante el largo de la historia, tratar de procurar mejores condiciones, no tanto para el trabajo infantil, porque se entiende que el niño no tiene que trabajar. El niño debería estudiar y tener su espacio recreativo, sino para mejorar las condiciones de los padres, luchar contra la pobreza y que existiendo mejores condiciones de vida en el hogar, los niños puedan estar en respeto de todos los derechos que deberían tener, que incluyen la educación, la recreación, el esparcimiento, la familia. Es decir, ¿qué hace la Iglesia para mejorar esto? Diría que, al menos de las obras concretas, porque hay obras sociales dedicadas al tema de la acogida de niños y de la prevención de lo que puedan ser los abusos a sectores vulnerables, el anuncio y la denuncia. Es decir, poner en conocimiento de la población y del gobierno, que tiene la responsabilidad primera de atender a este sector, lo que está sucediendo. Y segundo, procurar una mejor forma de vida para los niños, desde lo que plantea la Iglesia y lo que se está haciendo en los hogares de acogida, sobre todo. ¿Y en el caso del abuso laboral hacia las mujeres? Ese es un tema un poco más complejo, que ha tenido un avance valioso en el Estado boliviano, no solo con la Ley de Protección contra la Violencia a la Mujer, sino ahora se está discutiendo un proyecto de ley en el que se podrían reconocer cuáles son las formas de abuso laboral hacia la mujer. Pero es un tema que tiene una historia muy larga. En lo general ha sido que tanto en Bolivia como fuera de Bolivia, a la mujer se le paga menos, como si el valor de su trabajo fuera menor al del varón, que es un tema cultural complicado. Entonces, frente a eso, la Iglesia siempre ha planteado el principio de igualdad. La Iglesia no está libre de que existan también esos elementos, por eso que el Papa mismo ha impulsado que se trabaje más la dignidad de la mujer y el rol que la mujer tiene en la Iglesia. A partir de eso, el planteamiento hacia el gobierno es poder procurar condiciones de igualdad. No somos iguales, no ese es el tema, pero sí de igualdad al acceso al trabajo y a la remuneración. Es un trabajo de largo aliento, falta mucho para que podamos lograr eso, pero sí en la Iglesia, empezando por casa, se está trabajando más por lo que es la presencia de la mujer en la Iglesia y el respeto a su dignidad y al valor que tiene. Qué bonito que la Iglesia también nos apoya en este sentido. Y en esta misma línea, Susana, podemos explicar cuál sería la definición de trabajo desde la fe para que podamos realmente comprender el verdadero valor que tiene el trabajo. Excelente. Yo no podría dejar de mencionar en este punto a Monseñor Eugenio Scarpellini, que aunque ahora no está entre nosotros, ha marcado con mucha profundidad este tema, el trabajo como una forma de servicio. Entonces, yo creo que desde lo católico, desde nuestra fe, el trabajo no solamente es una forma de procurar los ingresos económicos para poder cubrir las necesidades nuestras y de la familia, sino el comprometernos con un servicio de entrega a los demás. Y creo que eso nos hace plenos y nos hace felices. No solo es el trabajo, es que lo que hagamos, lo hagamos con entrega plena, con el mayor amor y el reconocimiento a las demás personas en ese compromiso de servicio, no de servilismo, de servicio, que nos va sin duda a llenar de una satisfacción enorme y nos ayuda a cumplir la finalidad del trabajo, que no es solo el obtener la remuneración, sino el prestar un servicio efectivo a quienes lo necesitan. Agradecemos entonces la compañía de Susana Inche en este encuentro con Iglesia Viva en Diálogo. Hasta una próxima oportunidad por una cultura de la paz y del encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!